Amor, arte y pasión de Alioraliur presenta Proyecto maravilloso, único, de Alioraliur, Alioraliur Hermosísimo centro tábola Elegantísimo, glamuroso, sobrio, elegante, fascinante Angelito vestido en bianco intenso, rozo intenso, natal epayetado Sus alitas pelichadas, sus lucecitas incorporadas Estupendo proyecto único de Alioraliur Para toda mi gente bonita, mi gente bella Facebook, Instagram y Youtube Estupendo proyecto de Alioraliur Con grande amor, afecto para toda mi gente del mundo Bye bye, bachi bachi Besito, besito, quis, quis Alioraliur, Alioraliur